Radio Católica, una estrella que ilumina tu camino, te invita a escuchar a Monseñor Enrique Díaz Díaz con el Evangelio de hoy. 29 de junio, los santos apóstoles Pedro y Pablo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor ¿Qué distintos son los caminos por los que llama el Señor y por los que conduce a sus amigos? San Pedro y San Pablo Dos figuras fundamentales en la iglesia Aparecen como prototipo del discípulo y como modelos de seguimiento de Jesús Los dos tienen sus momentos duros y de desconcierto Los dos sufren por seguir a Jesús Pero los dos se mantienen fieles en su seguimiento En el inicio del seguimiento de los dos, se da un encuentro profundo con Jesús Para Pedro no bastó con el llamamiento Y en el pasaje de este día pareciera que se le obliga a confesar Y a descubrir quién es Jesús Pablo tuvo que ser derribado por tierra y responder a las preguntas de Jesús ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tu Señor? Así en los inicios de ambos tenemos este encuentro profundo Donde Jesús se descubre para ellos Debe ser también el inicio de todo creyente Responder sinceramente a la pregunta de Jesús Y confesar quién es para nosotros ¿Qué significa Jesús en mi vida? ¿A qué estoy dispuesto por Él? ¿Cómo ha cambiado mis actitudes y mis opciones? No bastan confesiones No bastan confesiones aprendidas del catecismo No bastan dogmas o enseñanzas Se necesita tener una relación personal con Jesús Y descubrir cuánto nos ama Cómo se ha entregado por nosotros Y cómo nos da vida Nos ayudará Nos ayudará mucho el confrontar nuestra vida Nuestra respuesta Con la vida de estos dos grandes apóstoles Que en todo momento buscaban Conformar su persona con el mismo Jesús Sus sufrimientos Sus sufrimientos Sus dolores Sus aventuras Todas parecen calcadas de la vida de Jesús Hoy también El discípulo tendría que preguntarse a cada momento ¿Cómo actuaría Jesús en estas circunstancias? ¿Cuáles serían sus propuestas? ¿Y cuáles serían sus prioridades? No podemos decir Que Jesús vivió hace dos mil años Porque su Evangelio es para hoy actual Y tiene respuestas Para nuestro mundo moderno San Pablo supo llevar el Evangelio A nuevas culturas y a ambientes considerados paganos Hoy también nosotros Tenemos que llevar el Evangelio A las fronteras y rincones de nuestro mundo El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo